Los litigantes le piden a las autoridades del órgano judicial mayor información y esto para evitar que uno pierda el tiempo yendo hasta el poder judicial, hasta el juzgado que está cerrado y lo otro para evitar contagiarse por supuesto, entonces mayor información y por supuesto también más control y que pongan en práctica el tema de la bioseguridad en el órgano judicial. Veamos. A raíz de la denuncia que realizan los litigantes, hemos llegado al Palacio de Justicia donde se quejan por la falta de información de los juzgados y tribunales que se encuentran aislados por el tema del COVID. ¿Qué le parece que la mayoría de las salas y tribunales estén cerradas por el tema del COVID? Sabemos que es una enfermedad que no se puede evitar, pero ¿usted cree que falta información por parte de las autoridades para que el mundo de los litigantes no venga en mano peor a poder contagiarse de esta enfermedad? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, yo tengo una apelación y mi cliente ha venido de Puerto Suárez y hasta el momento hace 40 minutos y no me dan información alguna. Creo que tiene toda la razón. Debería haber un servicio aquí de información más efectivo aquí en el Palacio de Justicia para que se haga comprender al público o sacar comunicado en forma diaria por los diferentes medios o despachos periodísticos. Es caótico la situación que viven los abogados, no solamente los abogados sino también las partes procesales, porque no hay una serie de información para determinar dónde se encuentran los juzgados uno, hay traslados de juzgados dos, hay juzgados que se encuentran en cuarentena por COVID, uno va al juzgado y se encuentra cerrado. Es decir, no tenemos la información ni en las páginas del Tribunal Departamental de Justicia, ni en los correos o en los buzones judiciales que tenemos los abogados, y menos en la información en planta baja. Es decir, que uno no sabe peor las personas que acuden al Palacio de Justicia, no saben dónde acudir para munirse de la información necesaria. Los funcionarios, las autoridades también son faciles a sufrir esta enfermedad, pero, como usted dice, la información no está brindada por parte del Tribunal Departamental de Justicia. Tienen ellos una página en internet, deberían ser más amigos de la tecnología, y a través de ello poder comunicar al público litigante y a los abogados, para que no vayamos hasta allá y nos topemos con esa ingrata noticia. Es un problema difícil de prever. Realmente, ya en situaciones normales, la justicia queda sobrepasada, porque no hay los funcionarios suficientes para atender tamaña carga laboral. Entonces, ya en situaciones normales, hay retrasos de todo tipo, hay faltas de información. Pero ahora, con cantidad de funcionarios que quedan por la enfermedad, no pueden venir a trabajar. ¿Te falta un poquito más información? Obviamente, falta información, por eso le estaba diciendo, es atribuible, pienso yo, a que si en condiciones normales no hay funcionarios suficientes para poder informar, para poder atender al público como se debería, en esta situación en que casi medio tribunal departamental de justicia está con problemas por la enfermedad, menos va a poder atender las necesidades del público como debería. La situación en que estamos viviendo actualmente a nivel mundial y también a nivel nacional es desesperante. Para nosotros los abogados estamos desinformados, nosotros los profesionales estamos desinformados. ¿En qué sentido? En que las autoridades correspondientes deben informar a los profesionales, abogados, litigantes, a la ciudadanía en general, que juzgados están cerrados por el tema del COVID, que están enfermos, contagiados con este virus. Pero no tenemos esa información. Hay mucha dejadez de las autoridades. Tienen que...